No nos representa ningún Estado Sin ninguna puta selección La selección no representa al pueblo Solo está por el dinero Jugador en mercenarios En la prensa y televisión Todo es una asquerosa mafia Todo es pura corrupción Todo es una asquerosa mafia Todo es pura corrupción Contra ellos Somos anti-selección Solo mi escudo Representa mi convicción Contra ellos Somos anti-selección Solo mi escudo Representa mi convicción Debemos ser conscientes Que no nos representan Solo juegan por ellos mismos Solo por su dinero Vengenarios Menos títeres del capitalismo Cobrando millonadas Deñadando el fútbol ¡Gracias! 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 Publicidad, idiotic. ¡Gracias! Es un falso patrionismo Propaganda Sin adunción Impulsando el consumismo No formaremos parte de toda esta mierda, de esta sucia mentira, donde todo es por dinero Contra ellos somos anti-selección, solo mi esfuerzo representa mi convicción Contra ellos somos anti-selección, solo mi escudo representa mi convicción Somos anti-selección Contra ellos somos anti-selección, solo mi esfuerzo representa mi convicción